¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos ya a un nuevo video más Y adiós chicos, nos encontramos en un nuevo video en el cual hoy pues como dirán en el título, esta vez pues vamos a hacer pues como una pregunta Es como más que todo un video que si es necesario hacer jitterclick y muchas personas si se dan cuenta el jitterclick pues es una forma de hacer muchos clicks por segundo Como lo expliqué en el video de antes, pero bueno antes que nada, antes de comenzar con el video chicos, hay personas que me han preguntado que por qué la inactividad Básicamente yo subo dos videos a la semana, o sea pueden ser dos videos a la semana, me refiero a aleatoriamente, o sea puede ser un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, un sado o un domingo Así que como les digo chicos, yo trato de subir contenido de calidad y pues hay personas que me dicen que por qué he sido tan inactivo y pues digamos me saturo mucho lo que sería haciendo hacer muchos videos todos los días Y pues eso es como saturarse un poco así que pues si tuviera todo el tiempo no, si tuviera todo el tiempo de la vida yo creo que haría los videos pero pues que digamos me saturo Entonces pues necesitaría un descanso y pues si chicos subo dos videos a la semana para que se den un poquito de cuenta Y bueno pues es que yo les iba a prometer que iba a subir videos todos los días pero pues lamentablemente no pude pero bueno chicos sin nada más que decir vamos con el video Vale señores y ahora la pregunta de oro, hay personas que dicen Dani es que no puedo hacer jitterclick porque o sea no puedo hacer jitterclick y por eso no puedo pvpear bien Y la respuesta que es necesario hacer jitterclick es a la pregunta de oro que cada uno se ha preguntado por lo menos la gente que no puede hacer jitterclick La respuesta es no, si chicos no, no, no es necesario hacer jitterclick debido a que el jitterclick solamente te da unas ventajas entre esas Coger un combo más fácil y bueno pues una de las desventajas es que vas a perder tu aim, listo Entonces como les digo chicos el jitterclick es solo una ventaja para coger combos más rápido o incluso pues tener los hits más, más, tener los hits como más seguidos, ok Entonces como que el jitterclick es solo una ventaja, listo es una ventaja, más sin embargo con 7 clicks por segundo tienes que practicar mucho lo que sería haciendo la caña También pues lo que sería haciendo los combos también, los combos también están, también se necesitan mucho, o sea tienes que estudiar demasiado los combos para hacer 7 clicks por segundo Más sin embargo también puedes pvpear con 6, 7 clicks por segundo, uno puede ganar con 6 o 7 clicks por segundo chicos Incluso chicos pues no te va a servir para algunas modalidades entre esas combo, arena pvp y el modo combo porque pues para las personas que utilizan este método de click Lo utiliza el jitterclick o también lo utiliza el fastclick que pues más tarde o otro día haré un video de cómo hacer fastclick chicos Que pues no se te perjudica mucho el aim y bueno pues nada, eso es lo que les digo chicos La verdad es que el aim pues no se perjudica, listo, una de las ventajas más buenas de no hacer click normal así como tal, hacer solo 7 clicks por segundo Es solamente que no pierdes tu aim, listo, o sea aunque tengas una mano que tiemble no vas a perder tu aim, o sea no es necesario que practiques en el aim y todo el tema En cambio el jitterclick si se necesita practicar el aim porque por ejemplo si es la primera vez que haces jitterclick, claro que es el tema Pero si quieres aprender, quieres aprender a hacer jitterclick, dicen no, más sin embargo yo quiero aprender a hacer jitterclick Te voy a dejar el link en la descripción, un video donde yo hago un tutorial de cómo hacer jitterclick Y pues si chicos, ahí fueron muy varias de cómo hacerlo, pero eso lo explicaré en otro video, así que bueno, vamos a las ventajas y a las desventajas Bueno chicos, me acabo de dar cuenta que me spoileé ahí yo mismo, me hice un pequeño spoiler o bueno un spoiler de esto Y si chicos, las ventajas y las desventajas pues que digamos son muy pocas o son, no sé, la verdad es que siento que son como pocas Y bueno, una de las desventajas que pues más se reflejan es que tu aim no se perjudica para nada, eso fue como les dije mucho antes En cambio el jitterclick si tienes que practicar el aim, así que pues como les digo es algo que para algunas personas si tienen que practicar Y si, es eso, listo, otra desventaja o una ventaja, vamos primero por las ventajas Y una ventaja chicos, es que no se te va a cansar la mano, o sea la mano te va bien, o sea la mano no se te cansa, te va a la perfección Y yo creo que pues uno de los mejores métodos es normal click debido a que no se te cansa la mano y para mí es esto En cambio el jitterclick si se te cansa la mano y bueno es como a mediados de un año, dos años que ya te acostumbres Ya sientes que tu mano ya se acostumbra al jitterclick, en cambio al normal click no tienes que practicar ni estarte oliendo o tensándote para la mano Y si, es otra cosa Una de las ventajas del click normal es que haces pocos clicks por segundo, pero como les digo chicos Cada cosa tiene su desventaja, entre ellas el normal click El normal click solo se puede hacer 7 clicks por segundo, más sin embargo también puedes coger los combos También la caña y todo el tema, pero tienes que usar más que todo como lo que sería siendo el block hit, también la caña, también los combos O bueno, tienes que practicar más los combos, tienes que echarle como que más sal a eso Y si, en cambio el jitterclick pues tiene más práctica, pero pues te van a coger más fáciles los combos y todo el tema Porque como les digo, es una simple ventaja y bueno chicos, hasta aquí llega el video de hoy Espero que les haya gustado, que les haya encantado, ah, si antes chicos, sin antes Déjale unos saluditos al final del video y bueno, pues les voy a dejar los saluditos al final del video chicos, espero que lo disfruten ¡Suscríbete al canal!